Cuando nosotros llegamos hace un año y varios meses al Gobierno Municipal, quisimos darle un giro a nuestra política turística. Para ello nos ayudó que la reforma de la Administración Local y varios informes de los diferentes habilitados nacionales de este Ayuntamiento nos pedían, nos exigían la disolución del actual Consorcio de Turismo. El actual Consorcio de Turismo estaba formado por el Ayuntamiento de Córdoba y por los empresarios, por SECO, además de la Cámara de Comercio, que era otra de las administraciones, de los entes que estaba en este Consorcio de Turismo. Como la aportación era 100% municipal, o sea, todo el dinero que utilizaba el Consorcio de Turismo era dinero público, además de los informes técnicos, desde el punto de vista político, queríamos cambiar toda la gestión y toda la herramienta que utilizábamos desde el punto de vista técnico. La idea era, en cierta forma, remunicipalizar toda la gestión turística, es decir, hacerla mucho más eficaz, hacerla mucho más eficiente, pero además también hacerla desde un ente totalmente público que nos sirviera y que nos ayudara a gestionar mucho mejor el turismo en nuestra ciudad, que, como sabéis, es una de las fuentes económicas más importantes que tenemos. Hicimos todo el proceso de liquidación conforme los técnicos y las técnicas nos lo han ido, bueno, pues, marcando los tiempos, todo el cronograma. Todos los partidos políticos, incluidos los empresarios, votaron a favor de esta disolución del Consorcio de Turismo y comenzamos la creación del nuevo ente turístico que esperemos que esté en varios meses. El principal problema que hemos tenido a la hora de la disolución del Consorcio de Turismo ha sido los trabajadores y las trabajadoras del propio consorcio. Un ramillete impresionante de diferentes informes técnicos que decían si podían o no podían o tenían que venir de esta manera o de la otra al ayuntamiento o al nuevo ente que creemos. Para ello, y atendiendo este ramillete impresionante de diferencias técnicas, lo que hemos acordado en el Pleno Extraordinario que hemos tenido hoy son varias cosas. La primera, preguntar a un ente superior cuál de esos informes son sobre el que nos tenemos que guiar para terminar la liquidación del consorcio. Y, en segundo lugar, alargar en stand-by la disolución del consorcio que será hasta el primer trimestre de 2017, hasta dentro de tres o cuatro meses, donde tengamos el nuevo ente de creación de gestión del turismo y que esos trabajadores y trabajadoras vayan directamente a ese nuevo ente. Para nosotros era fundamental el mantenimiento de los puestos de trabajo, el mantenimiento de los compañeros y las compañeras que durante estos años han estado gestionando el turismo en el consorcio de turismo, lo han hecho muy bien. Por lo tanto, creemos que hemos salvado un primer paso complejo y complicado y ahora lo que toca es ponerse las pilas con la creación de este nuevo ente y intentar que el turismo, toda la gestión que tiene que ver con el turismo en nuestra ciudad se lleve de la manera más colectiva posible, como digo, en esta nueva herramienta que vamos a crear y que nos sirva para hacer de un turismo de calidad cultural, patrimonial, como ya venimos haciendo en Córdoba, una referencia turística, también desde la sostenibilidad ambiental y muchas cuestiones que ya venimos diciendo. El Partido Popular tenía la obligación de haber disuelto el consorcio de turismo justo antes de nosotros llegar, aproximadamente un año antes. No lo hizo por diferentes motivos y eso también es parte del retraso que hoy estamos consensuando. Pero no se trata de mirar atrás, sino de mirar adelante. Pero es importante que cuando se hacen las críticas se sepa que la responsabilidad primera la tuvo el Partido Popular. Se trata de entender el presente porque estamos aquí, sobre todo de proyectar el futuro de que sea lo mejor para los cordobeses y para las cordobesas.